ya vamos dice en una competencia de fórmula uno fernando alonso de maclaren toma una curva de doscientos metros de radio entonces mirará ya le está dando el radio donde dice que tiene un radio de dos cientos metros a una velocidad de ciento setenta kilómetros por hora yo puedo decir que es la velocidad con la que inicia no ciento setenta kilómetros hora cuando pasó por la curva alonso desaceleró hasta llegar a los ciento cincuenta kilómetros hora es decir esta es la velocidad inicial y la velocidad final es menor porque porque desaceleró ciento cincuenta kilómetros hora en un tiempo de tan solo cinco segundos si profe mande me puede repetir la página por favor que no leí por mi internet ya la página ciento setenta y uno el ejercicio número seis gracias dice cuál fue la aceleración que tuvo el auto en la curva y cuál fue la aceleración centrípeta al final del tramo al final del tramo no se olvide entonces mirará me pregunta cuál es la aceleración centrípeta y cuál es la aceleración de todo no eso me está preguntando entonces yo me voy acordando de algunas fórmulas de algunas cosas de todo lo que yo puedo ocupar sí entonces cuál será algo que yo puedo ocupar aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio si se acuerda de esa fórmula que debería estar en sus formularios entonces mirará qué me dice al final del tramo la aceleración centrípeta al final del tramo cuál es la velocidad ciento cincuenta no cierto entonces me pide la aceleración al final del tramo entonces qué es lo primero que voy a hacer cambio los ciento cincuenta metros sobre segundos y aplico la fórmula entonces vamos ciento cincuenta kilómetros por hora aquí yo sigo haciendo mi regla de tres simple una hora tres mil seiscientos segundos un kilómetro mil metros dos ceros dos ceros la mitad de treinta seis dieciocho la mitad de diez cinco la mitad de dieciocho nueve la mitad de ciento cincuenta setenta y cinco cuánto me sale cuánto me sale muchachos cuarenta y uno coma sesenta y seis sí sí ya muy bien entonces la aceleración centrípeta será igual a cuarenta y uno coma sesenta y seis metros sobre segundos elevado al cuadrado dividido para los doscientos metros la aceleración centrípeta que será igual cuarenta y uno sesenta y seis por cuarenta y uno sesenta y seis dividido para doscientos a mí me sale ocho coma sesenta y siete metros sobre segundos al cuadrado confirme sí ya muy bien muy bien sí esa es la aceleración centrípeta en un lado ahora primera razón o primera cuestión lógica muchachos albuja aquí usted entró con otro dispositivo es para prender la cama ya entonces mirará usted tiene a b c d y e la aceleración total recuerde que el carro que está haciendo acelerando o frenando entonces cuál respuesta yo puedo descartar de la a b c d y e sólo por lógica esta aceleración centrípeta salió positiva porque es centrípeta no es cierto pero la aceleración total del sistema saldrá positivo o negativo negativo no es cierto porque está frenando es decir que la opción b veinte metros sobre segundos al cuadrado y la opción c cero coma ochenta y nueve metros sobre segundos al cuadrado queda descartada porque de ley me tiene que salir negativo ahora no sé si usted se acuerda que la aceleración normal es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial por el tiempo se acuerda de eso eso veíamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado ya tengo los ciento cincuenta con los ciento setenta cuánto saldría en metros sobre segundos cuánto saldría ciento setenta cuarenta y siete punto veintidós muy bien muchas gracias entonces el día cuarenta y uno coma sesenta y seis menos cuarenta y siete coma veintidós dividido para los cinco segundos y la aceleración a qué saldría igual menos uno coma once metros sobre segundo al cuadrado ya uno coma once bueno ciento dos en realidad no estamos de acuerdo sí entonces mirará hay que hacer una relación no hace una relación de la aceleración con el radio yo la verdad creo que aquí se equivocan en el radio porque hay que multiplicar por dos si usted multiplica por dos cuánto le sale dos coma doscientos veinticuatro menos dos sí y es la respuesta es la e sí entonces ahí por ahí ellos se equivocaron acá en el tiempo sí es un libro con un montón de fallas la verdad pero nosotros sabemos que la respuesta real es esta así que pilas con eso ahora lo único que podemos hacer es ver si es que la aceleración angular se acuerda la aceleración angular alfa es igual a la velocidad angular menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo entonces ahí creo que tiene que darme menos uno menos dos coma doscientos veinticuatro la verdad sí pero no es lo que nos pregunten el auto entonces ahí puede quedarse muchachos no hay ningún problema estamos de acuerdo pero si se da cuenta que no es que sea nada complicado o sea que necesitamos nuestro buen formulario y listo entonces pilas con eso por favor pendiente con esas cositas pequeñitas que le digo eso es lo que realmente sirve ya vamos la página el ejercicio número siete dice la llanta de una bicicleta la llanta de una bicicleta gira con movimiento circular uniformemente variado su velocidad lineal inicial veo es de dos metros sobre segundo y al transcurrir un tiempo de 15 segundos tiempo 15 segundos su velocidad cambia a 10 metros sobre segundo si el radio de la llanta de la bicicleta de una bicicleta de una bicicleta de la bicicleta de una bicicleta de un padro alto alto entonces listo ¿qué podemos hacer aquí? ¿qué necesitamos saber? vamos ¿qué podemos ocupar aquí? vamos muchachos podría ser aceleración es igual a velocidad inicial velocidad lineal inicial menos velocidad lineal final sobre tiempo ya muy bien puede ser una de esas sí 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 puede ser una de esas pero mirará hay otra que yo le digo que por ahí podemos hacer más fácil mirará aceleración angular alfa es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo sí miren nomás ¿y qué tenemos que recordar? que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio entonces ¿qué voy a hacer yo? a mis dos velocidades les cambio a angular porque tengo el radio y luego les coloco la fórmula entonces voy a despejar mire velocidad angular entonces voy a empezar con la inicial mire r está multiplicando pasa a dividir entonces velocidad angular inicial es igual a velocidad inicial sobre el radio la velocidad inicial dos metros sobre segundo dividido para el radio ah ya debo cambiar el radio ¿no es cierto? me dice veinte pulgadas no se olvide que en la clase anterior ya vimos que una pulgada dos coma cincuenta y cuatro centímetros ¿verdad no? y luego decíamos que un metro cien centímetros entonces pulgada con pulgada centímetro con centímetro y me queda en metros mire cero con cero la mitad de dos uno la mitad de diez cinco entonces me queda dos coma cincuenta y cuatro dividido para cinco cero coma cinco en realidad sale cero coma quinientos ocho ¿no? pues mire metros con metros se va y como ya aparece velocidad angular inicial mágicamente aparecen los radianes no se olvide entonces dos dividido para cero punto quinientos ocho me da tres coma noventa y tres radianes sobre segundo entonces mire ya tengo la velocidad angular inicial ahora voy a la final velocidad angular final es igual a velocidad final sobre el radio velocidad final diez metros sobre segundo radio cero coma quinientos ocho metros metro con metro se va y automáticamente aparecen los radianes si yo divido diez dividido para cero punto quinientos ocho cuánto me da diecinueve coma sesenta y ocho radianes sobre segundos entonces mire por favor ya tengo este de aquí ya tengo el de acá y el tiempo siempre he tenido entonces ahora puedo sacar mi aceleración angular entonces la aceleración angular será igual velocidad angular final diecinueve coma sesenta y ocho radianes sobre segundos menos tres coma noventa y tres radianes sobre segundos dividido para el tiempo que son quince segundos la velocidad la aceleración angular será igual diecinueve punto sesenta y ocho menos tres punto noventa y tres quince coma setenta y cinco radianes sobre segundos dividido para quince segundos y eso me dará uno coma cero cinco radianes sobre segundos al cuadrado porque no se olvide que aquí extremos con extremos radian por uno radian medios con medios segundo por segundo segundo al cuadrado listo muchachos y así hemos acabado la página ciento setenta y uno recuerde que usted ya puede acabar todas las páginas de la unidad la ciento setenta y cinco la ciento setenta y nueve la ciento ochenta y tres y la evaluación sumativa así que pilas con eso muchachos cada clase seguiremos haciendo ejercicios para que usted tenga que hacer menos cada día alguna pregunta alguna duda acerca del ejercicio todo claro si vea yo veo que no está complicado solo debo ver mis fórmulas eso que su compañera también nos dio un dato interesante también nos mandó por el otro camino pues no se olvide no importa el camino que usted elija las respuestas siempre van a ser las mismas eso es lo bueno de este movimiento que tiene un montón de caminos así que pilas muchachos déjenme de tomo lista y eso sería todo por el lindo día de hoy Albuja presente Armas presente Asturillo presente Campo Verde presente Carrera Carrillo Castro Chipuxi presente Córdoba Díaz 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 Odalis Franco Guerrería presente y Bujes presente León presente Mata Mejía Mejía Minaya presente Molina presente Monta presente Morales presente Moreno presente Mujo Mujo Naranjo presente Novoa presente Ocaña presente Parra presente Pazmiño presente Pérez Pizajo presente Porras presente Pulido presente Rivera presente Sánchez presente Cebida Vargas presente Llanes presente Zárate Listo muchachos cuídense mucho pórtesen bien y nos vemos la siguiente clase adiós Pazmiño 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 Pazmiño